¡Ahora llega la lidera con el tributo a la cumpla! Ay Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida Tú mi hernazareno, Carmen, eres tu hernazareno, eres tu hernazareno Queda inaugurada la noche de baile, estamos con el baile, vamos allá, mira Ay Carmen, no he podido yo olvidarte, porque te llevo muy dentro, muy dentro de mi pecho Ay Carmen, mi hernazareno, mi hernazareno ¡Sigue bailando! A sobre los tecores, es el de la cárcel maña, y al suelo de la igreña, vamos con sus amores Es el de la suya, la que vamos a orgullar, que es el de la cárcel maña, para morir Ay Carmen, mi hernazareno, mi hernazareno, mi hernazareno, mi hernazareno Con la pollera coloral Hoy te he visto, con tus libros caminando, y tu carita de coqueta, donde te alabase mi amor Pero en sufrir, sin pensar que no olvidarte Solo porque estoy sufriendo, colega, date mi amor Colega, 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 Natina, colega Colega, no seas tan boquera Colega, dime que sí Colega, 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 Natina, colega Colega, no seas tan boquera Colega, dime que sí Dice que la cubana tiene fuego en la cintura Baila semana de edad cuando respira una rumba Baita que la colombiana tiene la voz sin vida Dice que la peruana tiene la cara bonita Yo sé que en Buenos Aires todos los pollos son buenos Baila la comparada con un pollito chile Pero cuando veo una bandera, toda la sangre se me almorona Y si veo yo una santiaguea, que no sé si creo no la peor Baila la comparada con un pollito chile Y como billareña y la billareña con baila Baila la comparada con baila Y la camagüeana y la sandiagüera con baila Baila la comparada con baila Y la bandera que muy sinceras con baila Baila la comparada 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 con baila Esa gran huaracha que tú mandas de caer, ya viene rompiendo el agua, solo pa' venir a ver. Esa gran huaracha que tú mandas de caer, ya viene rompiendo el agua, solo pa' venir a ver. Mi madre se muere, no es por falta de cuidar, debajo en la cama tiene, sublazando su noche a mamá. Mi madre se muere, no es por falta de cuidar, debajo en la cama tiene, sublazando su noche a mamá. Esa gran huaracha que tú mandas de caer, ya viene rompiendo el agua, solo pa' venir a ver. Me voy p'a ver, hay p'a ver, hay p'a ver, hay p'a ver, hay p'a ver. Con una luna me voy p'a ver, extrañando la u kasih el talán. Ahí p'a ver, hay p'a ver, hay p'a ver, si estos panes están heridos', pa' comernos con café. Qué tontería, diciendo que no eres mía Cuando todo el mundo sabe que si mi amor tú te morirías Qué tontería, diciendo que no te quieres Cuando tú me aseguraste que si me voy ni una vez te vuelvo Yo no sé cómo es que tú te pegas, que te sigo lo que no sientes Soy burro que lleva leña, mi capa se enceja los dientes Soy burro que lleva leña, mi capa se enceja los dientes Y a mí es cuando las quieres, que no las lluvias se van Y a mí es cuando las quieres, que no las lluvias se van Qué tontería, diciendo que no eres mía Cuando todo el mundo sabe que si mi amor tú te morirías Qué tontería, diciendo que no te quieres Cuando tú me aseguraste que si me voy ni una vez te vuelvo Cuando una mujer te dice que te quieras a la muerte Me preparando el velorio Porque si el mundo te jure, no sé si es casualidad Hoy es culpa del demonio El hombre siempre se muere por culpa del matrimonio El hombre siempre se muere por culpa del matrimonio Qué tontería, diciendo que no eres mía Cuando todo el mundo sabe que si mi amor tú te morirías Qué tontería, diciendo que no me quieres Cuando tú me aseguraste que ya no puedes vivir sin mí Si, 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 si Vamos a los aplausos a los bailadores, amigos